Por primera vez, el Perú recibe al predicador internacional. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir... Samuel Hernández, sí, Samuel Hernández, desde Puerto Rico. Si le crees a Dios... Y el norte chico será invadido por el poder de Dios. Mediante la palabra y los prodigios y milagros de sanación. Dios siempre tiene el control. Este sábado, sábado 19 de julio, en el Polideportivo de la Institución Educativa. Luis Fabio Llamar, de Guacho. A partir de las 7 de la noche, entradas a la venta en Guacho. En Casa de la Biblia, Centro Comercial Acomersur. Están C-22, teléfono 993-38-1001. Informes al 966-30-5663.